Uno para el otro, un amor tan diferente, él le entrega todo, y ella tan indica. A reacción, señores pasajeros, por favor, ajustense sus cinturones de seguridad. En breve minutos comenzaremos a descender. No sé qué hacer, Vicente. Me siento atado de manos. Lisa nos llama, Margarita se siente mal, Santiago estuvo aquí y terminamos discutiendo. ¿Y eso por qué? Porque tengo la sensación de que eres el responsable de lo que pasó con Lisa. Yo no estoy tan seguro, Augusto. Yo vi a ese muchacho anoche desesperado. Además, cuando estaban los dos juntos se veían muy felices. Es que eso precisamente es lo que me extraña. Yo también los vi felices. Lisa estaba radiante. Y de repente se fue, desapareció. ¿Y tú no hablaste con sus amigas, con la gente de la clínica, de la universidad? A todo el mundo, Vicente. ¿Pero por qué nos llama? ¿Por qué nos llamó para decir, estoy bien, estoy viva? Augusto, tienes que calmarte. Yo entiendo tu desesperación, pero tienes que tener paciencia, serénate. Piensa un poco. Razona. Si Lisa se fue a la licenciatura y vino hasta su casa a llevarse sus cosas, es porque decidió irse. Pero no le pasó nada. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperarte. Que ella se sienta bien y entonces llamará. Y nos dirá qué fue lo que pasó y dónde está. Eh, disculpe, ¿dónde se toman igualmente antes? Siga por el paso. Gracias. 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 Un momento. Gracias. Disculpe, señor. ¿A qué hora sale el vuelo? Tan pronto. Llegué el próximo pasajero. Solo son dos. No se preocupe. No hay mucha gente viajando hacia esa zona. Desde que se desató la epidemia. Gracias. ¿Por qué tanta prisa? Eres una mujer libre y en la selva no te vas a poder encontrar. ¿De quién habla? Del hombre que te hizo llegar aquí. ¿Perdón? Conozco a Santiago. Y sé que es capaz de destruir el corazón de cualquier mujer. ¿Qué es usted? ¿Por qué sabe de él y de mí? Soy Aníbal Solís. El hermano de Barba. Otra de las víctimas de Santiago. Ola de las víctimas de Santiago. Te ha ido a las víctimas de Santiago. Y en España. El hermano de Barba. Él le entrega todo. Y ella va a los víctimas. Yo quería ser el hermano de... Barbara Solís. No lo puedo creer. Santiago Oles escribió la vida de mi hermana. Nos hizo creer a todos que la quería, incluso a ella misma. Pero todo era una mentira. Solo porque conseguí un, un puesto en la empresa de mi padre. Y bueno, Bárbara fue la carnada más fácil para conseguir su objetivo. No, eso no es fácil. Ejemplo de eso es que salía con otras mujeres estando con mi hermana. Mire, por favor, yo no quiero saber más. No entiendo cómo te sientes. Porque muchas veces vi a Bárbara igual como tú. Incluso una vez ella intentó quitarse la vida. No lo hagas. No llores porque... Él no merece la lágrima de ninguna mujer. No haces tanta falta, Liza. Yo soy Silvia. Silvia Estrada, la hermana de Liza. Liza Estrada, la enfermera que trabaja con usted. Usted es su jefe, ¿no? El doctor Contreras, ¿verdad? Pasa, pasa, por favor. Bueno, yo... Yo solo quería hablarle de Liza. Bueno, sí, hablamos, hablamos. ¿Sí quiere sentarte? No. Yo no quería quitarle mucho tiempo. No, no lo está haciendo. Bueno, en realidad yo vine a molestarlo porque yo estoy buscando a Liza. ¿Qué le pasa? ¿A mí? Bueno, ¿por qué me está mirando tan extraño? Eso. Bueno, yo... Yo pensé que... Bueno, yo quería saber si Liza lo había llamado a usted porque me imagino que alguna explicación le tuvo que haber dado para no venir a trabajar hoy, ¿verdad? No, no, no he llamado a su... Bueno, ¿y usted cree que yo estaría aquí si... si ella habría llamado para mi casa? No, no, no. En tu casa no sabe nada, ¿no? Llamó. ¿Quién es usted? ¿Usted cómo sabe que yo soy Hera, la novia de Santiago? En la construcción me dijeron que estaba saliendo con una enfermera de la clínica. Y bueno, cuando estuve en la oficina del director de la clínica y te vi, me di cuenta que eras tú. ¿Por qué? Porque ningún hombre se podía resistir a tu belleza. No, no, disculpe. Tengo entendido que somos los únicos que vamos hacia la plantera. Si no nos apuramos, nos da el avión. Usted está muy nerviosa y, claro, es de entender por qué se trata de su hermana, ¿no? Es que... Es que hay algo en usted que... Bueno, yo sé que... que usted es un médico más de esta clínica. ¡No! ¡No me toco! Dios mío, disculpe, doctor, yo... Usted... Usted... Usted debe pensar que yo... que yo estoy loca, ¿sabe? Y la verdad es que yo creo que no estoy muy cuerda. Hágase la idea de que yo nunca vine. Yo... Yo creo que es que yo no me estoy sintiendo muy bien. Yo estoy nerviosa y... Disculpe, ¿sí? No, 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 no. Déjame recordar este momento para siempre. Mi hermanita. Tus ojos lindos. Tus labios. ¿Sabes? Yo nunca me imaginé que se sintiera así. Tan fuerte, tan intenso. Y quizá lo impresionante. Que me llena tanto el simple hecho de mirarte nada más. De estar cerca de ti. Así que es que yo... Bueno, es que yo tampoco... ¿Qué, qué? Ay, no importa. Claro que sí importa, dime, dime, en serio. No, no, no te vas a burlar de mí. No me voy a burlar, dime. Bueno, es que yo tampoco nunca había sentido algo así. ¿Qué? 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 Lo que pasa es que tú a mí me esperas algo muy puro, muy lindo. Aunque te tengo que confesar algo, yo también estoy sintiendo algo en el estómago. ¿Como cosquillita? No, como... como hambre. Ay. No, no, en serio, en serio. Lo que pasa es que ya está haciendo hambre. Ya tengo ganas de comer. Además, tenemos un plato especial. ¿Sabes cocinar langosta? Bien. Bueno, eso es falso. Yo te digo, eso es sencillo. ¿Yo qué te puedo decir? Bueno, agarras una olla, la hierves, la pones en el fuego y ya. Por lo menos sabes hacer eso, ¿no? Ay, claro. Tonto. ¿Qué pasó? Me estás insultando. ¿Qué pasó? No vale nada. No lo dije así. ¿Cómo no sé? Ah, tranquila, tranquila. Tranquila, que te estoy bromeando. Es para saber cómo te pones. Bueno, a almorzar, ¿ok? Vámonos. Ah, pero eso sí. Con mucho cuidadito, porque se te puede aporrer otra vez tu dedito inferlito. ¿Ok? Subimos. Cuidado. Conozco el tramo de la luna, donde los sueños se desnudan. Ya tengo el mapa con la ruta, para llevar el alma tuya. Y aunque te sobre en varias ciudades, ¿Qué hago con todos estos recuerdos? Ay, hermanazo. No la encontraba. ¿No? Paciencia, hermano. Tienes que tener mucha paciencia. Pareciera que es que se la traigo a la tierra. Nadie sabe de ella. Ni en su casa. Ni en la universidad. Ni en la clínica. Ni en sus familias. Algo. Desapareció. Pero va a regresar. Dale tan solo un tiempo de reflexión. Santiago, Lisa tiene que regresar. No puede renunciar a su familia, a su vida así tan fácil. Espera que ponga sus pensamientos en orden y... Javier, ¿por qué Lisa me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me busca y me da un golpe y me manda el diablo? Yo prefiero eso. Prefiero eso a estar así, hermano. En esta agonía, en esta angustia, sin saber qué pasó. Sin entender. Yo siento como... Como que me sacaron la vida con ella y el cargador. Sin negocio, como si está mucho... Como si todo hubiera perdido el sentido. No me importa. Yo solo quiero ver a Lisa. No soy Alan como Brad Pitt. Tampoco un genio, pero en fin te doy los besos que te llegan a los huesos. No sé marcar ni al escribir, Pero confieso, junto a ti son mis canciones Más sinceras y mejores Que no soy bueno para ti Uno para el otro Un amor tan diferente ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me puse... Me puse como lo hago a ese señor Yo no entiendo Silvia, Silvia Y espera Ay, pero ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué tienes esa cara? Parece que hubieras visto un espanto Silvia, hija Parte de ti me reconoció Eso fue lo que te pasó De matecado y chocolate Es el que te gusta a ti, ¿verdad? Sí ¿Y tú cómo sabes? Elemental Hay mujer que no le gusta el chocolate Ay, qué tonta Es verdad Además, tú debes estar acostumbrado A llevarle chocolates a Silvia, ¿no? Sí Y fíjate, uno se va a contagiar también Dame a mí uno lo mismo también La que espera no contagiarse de las niñas soy yo Están hechas un desastre Gracias, señor Cucharita No, hombre, Mariángel Mira, los niños Mírenle la cara de felicidad que tienen Ellos sí saben vivir Nosotros somos los que tenemos que cometer una locura de vez en cuando La vida sería distinta Y más complicada A ver Uy No, un momentico Complicada estás tú con eso Agárra tú aquí Es que esto está como derretido Agárra tú aquí porque total es lo mismo Agárra tú Bueno, ¿cómo te sentís la mano fría? Bueno, sí, sí Yo creo que eso debe ser por el helado, ¿no? Claro, sí, sí Claro, el helado está frío Yo qué tonto soy No, eso no es verdad Bueno, ¿no? Entonces ¿Será entonces que yo soy de otro planeta? ¿O soy un pinocho que no se convirtió en...? ¿Cártir hueso o a lo mejor soy un experimento o a lo mejor? No, nada de eso ¿Sabes? ¿Qué es lo maravilloso? Algo que le pasa a una mujer solo una vez ¿Tú crees eso, María? ¿De verdad yo soy eso para ti? Ay, Silvia, pero entonces yo no entiendo nada ¿Por qué fue que te molestaste con el doctor Contreras? Yo no me molesté, Rubí Bueno, pero yo te veo molesta Con razón eres amiga de mi hermana Chica Lajoso Va a acercar con burro Bueno, pero tú no me estás diciendo que hay algo del doctor Contreras Que te sacó de tu casilla, ¿ah? Sí, Rubí, sí Pero es que no es así como tú dices Bueno, que yo sepa, él es muy respetuoso Y tu hermana lo adora Él a mí no me irrespetó Prácticamente no dijo nada Bueno, pero ahora entiendo menos, mi amor No entiendo nada No importa, Rubí No, no importa que no entiendas En realidad En realidad yo tampoco entiendo Vamos a dejarla, Silvia Yo no me siento muy bien Ay, chica, deben ser los nervios, Silvia Bueno, por todo lo que ha pasado con Lisa, ¿no? No sé Sí, debe ser eso Yo siento que últimamente No puedo controlar nada que está alrededor Y la verdad es que no estoy muy acostumbrada, Rubí Ay, bueno, ¿será que yo sí estoy acostumbrada Que nada salga como yo quiero, no? Rubí, yo me tengo que ir Creo que me hace bien caminar Llámame si sabes algo de Lisa, ¿sí? Sí, sí Y por favor, dile al doctor Contreras Mejor no le digas nada He repasado todos los lugares posibles Donde pudo abrir o Lisa Hasta revisé un pocotón de libretas telefónicas viejas A ver si había una amiga Y si me hubiese olvidado Y nada La verdad es que es bien raro Este comportamiento de Lisa Hace rato Hubo una llamada telefónica Pero contestó Margarita Y dijo que no oyó nada Pensé que podía ser Lisa Pero No volvió a llamar No sé qué pasó Margarita dejó el teléfono descargado Si no hace cuenta No, no creo que haya sido Lisa Si hubiera sido ella Hubiera esperado un poco Y hubiera vuelto a llamar No sé, Vicente No sé qué pensar Entonces mejor no pienses, Augusto Espérate, ten paciencia Tú sabes que si hubiera pasado algo malo Ya lo hubiéramos sabido He pensado en buscarla En terminales de autobuses En la policía En cualquier parte Si Lisa se llevó todas sus cosas Y no está con ninguna de sus amigas Es posible que esté fuera de la ciudad No puede estar seguro No No estoy seguro de nada, Vicente La única información que tengo Es que se fue Ah, y Santiago Que me dijo que La vieron salir con alguien del club ¿Con alguien? ¿Con quién? No sé con quién Pero lo de seguridad dicen que sí Que se lo acompañaron Ah, un regalo ¿De quién? De eso Qué vestido tan lindo, de verdad Lindo, de eso Bellísimo Vicente Ah ¿Qué pasa? ¿Que te quedas cayendo de repente? Ah, no, no, no Es que estaba pensando en... No, no, no me hagas caso Augusto ¿Dijiste Que vieron salir Alicia del club con algo? Sí ¿Tienes alguna idea de qué pudo ser? No Pero lo voy a averiguar Estoy tan cerca de ellos Dios mío Y no sé cómo hacer para ayudarlos Para... ¿Cómo decirles que estoy vivo? Después de todo lo que ha pasado Después de tantos años Me van a entender Me van a comprender Me van a aceptar Dios mío Yo no sé qué hacer No sé cómo vas a averiguar Quién era esa persona que salió con Lisa No, 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 no Augusto ¿Tú no dices que alguien del club la vio salir? Sí Bueno Ese alguien tiene que saber quién era o cómo era esa persona Yo no voy a averiguar ¿Cómo voy a averiguar? ¿Cómo voy a hacer ahora? Mi amor De ese libro ¿Para dónde vas, Margarita? No te sientes mal No me busques más problemas, por favor Ya me siento bien, mi amor Es rápido Además, yo no voy a dejar de hacer mis cosas porque está en estado Margarita Está bien Yo no voy a discutir contigo Aunque yo debería ir contigo, Vicente, a ese club No, 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 no Tú tienes que quedarte aquí Imagínate que llama Lisa Tiene que estar alguien para contestar Sí, bueno Bueno Ok Bueno, vámonos Se va bien No tarde Sí Está bien ¿Tú crees que quedó bien cocida? Absolutamente Sí Bueno, a mí me da mucha lástima que la metieras viven en el agua caliente Pero es que así es Bueno, o al menos es la única forma que yo sé preparar las costas Cuando quieras ¿Por qué te ríes? No, de nada, de nada, de nada Sinceramente te estoy mirando a ti Y me hace feliz Y uno se ríe cuando está feliz ¿Tú no vas a comer? Sí, pero después de ti Quiero que la pruebes y me digas Si te gusta ¿Francisco? Sí ¿Cómo se come esto? Como tú quieras, mira Agarras Esta parte De aquí Las alas La parte blanda ¿Ok? Con las manos Bueno, es más rico, ¿sí? ¿Sí? Ajá Me hace que tú un poco duro Ok, listo Ahora sí ¿Ves? Mucho más rico y lo he hecho por acá Por lo que tú quieras ¿Quieres probar? No ¿Cómo quieres? Como tú quieras Ah, ¿qué tal? ¿Cuántas comandos con tallos de color? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Casi me ahoga! Y si al miedo ya lo viste pasar Pensaría... Yo creo que hay que besarle al doctor Contreras ya Ay, ¿qué pasó? Una mala noticia Es de Elisa, ¿verdad? No, Rubín Y Dios lo quiera Ay, le puede ser que el pájaro de mala guarabuna Bueno, pero como tenían esa cara Y para colmo nombraron al doctor Contreras Bueno, porque a él le interesa esta noticia Ay, déjame ver Ay, sí Es de la epidemia en la frontera Viste, dicen que hay fiebre amarilla Pero las vacunas que han enviado no han hecho nada Y cada día aumentan todo más El número de gente contaminada Bueno, y si no hay fiebre amarilla Entonces, ¿qué es? No sé, ¿sabes? ¿Lo escucharon? ¿Qué pasó? Es referente a la epidemia de la frontera Hay que avisarle ya al doctor Contreras Esto se pone cada día peor No, hombre Es un afabiento de un periódico amarillista Pues se equivoca, doctor Porque ya a Jaime le llegó esta información Y la epidemia realmente es importante O sea, que todas nosotras nos podemos contagiar también Bueno, mi amor ¿Dónde estás viviendo tú? Eso queda por allá, bien letra Sí, doctor Pero es que no conocemos nada de la enfermedad Bueno, y habrá tiempo de estudiarla, ¿no? El doctor Contreras está trabajando en eso Ese es su trabajo Y su trabajo precisamente dejaba de ser la peste de esta clínica Y yo, ¿eh? Ay, señora, de luz, te voy a disculpar Pero es que el que ayer no matan no puede morir si no son regazos, ¿no? Me gustaría mostrarle el artículo a Jaime ¿Me puedo llevar el periodo? Sí, todo suyo Gracias Muchísimas gracias Bienvenida a la Enferro Verde ¿De qué? Ese es el nombre que le puse la celda No encontré otro mejor Yo necesito llegar a la medicatura ¿Está por aquí cerca? Eso depende de cuándo vas a ir Pero no te preocupes, por aquí todo es Un ratico a pie Otro ratico en jeep Un poquitico en moto Y bueno, hasta que te montas en una curiara ¿Te has montado en una curiara, no? Es un tronco así, todo largo Con un hueco del medio No es Yo me la he enseñado la celda Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque a mí ya me está poniendo a buscar No, pero yo no quiero casarme en la estela Lo que seguro es que Puedas encontrarla sola Yo... Lisa, estás en la celda No estás en el medio de la ciudad Donde puedes llamar un taxi para que te llegue Así que acepta mi ayuda Porque si no te vas a perder Germán, ahí viene ¿Acepta la ayuda, tranquila? ¿Qué hubo, Infacio? Independido, patrón Pásate para atrás y ayuda a la señorita que se monte Sí, sí, claro, claro Venga, señorita Uno para el otro Un amor tan diferente Jaime Mira lo que salió en el periódico Jaime ¿Por qué estás así? ¿Qué hice de mi vida, Delia? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué me estás hablando de esta manera? Silvia estuvo aquí ¿Y te vio? Mi cangurita No la diría de hace 15 años cuando tenía 9 ¿Qué pasó? ¿Te reconoció? Algo en ella me reconoció Pobrecita, estaba a mi lado y no sabía qué ser Y... Y hasta me preguntó quién era yo ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir, Delia? Ella que vino a ver a su hermano y me encuentra a mí Y yo no sabía qué hacerme Que he parado frente a ella mirándola Ay... Tus hijos están cada día más cerca de ti Sin tu boca de luz Tan cerca y tan lejos, Delia ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando vi a Silvia? A ti A mí, Silvia La que andaba junto conmigo para todas partes Por eso Ángela le puso cangurita Porque siempre se me encarababa encima mío Desde que comenzó a gatear Y íbamos para allá y para acá Yo la tuve aquí, Delia Y ahora la tuve frente a mí Al mirarla a los ojos Algo en ella despertaba Una confusión De dolor ¿Por qué me pasó con ese hombre? ¿Por qué me siento así? Tan rara, tan angustiada ¿Cómo puede pasar esto si yo... Si yo no lo conozco? Yo no sé por lo que me está pasando Pero tienes que sacar fuerza ¿No? ¿No? ¿Y qué? Mira Aquí hablan de la epidemia Siguen creyendo que es fiebre amarilla Dicen que a pesar de la vacunación Se sigue extendiendo la epidemia Claro Claro que tiene que seguir extendiéndose Si no se trata de fiebre amarilla ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Y todavía no sé si Serpa Ha hablado con el Ministerio de Sanidad Bueno, el doctor Serpa cree que no es algo tan serio Pero si yo mismo le enseñé los resultados de los análisis que enviaron de Atlanta Pero yo creo que no podemos contar con él Vamos a tener que buscar otra manera de informar lo que está pasando Yo puedo, creo Ir a hablar con el director del Instituto Nacional de Higiene Y puedo contactar a algunos colegas investigadores Hay que alertar al gremio médico porque esta epidemia no se va a quedar en la selva Esto es impresionante Todas esas casas parecían estar abandonadas Sí, no hay nadie Todos se fueron Todos se fueron huyéndole de la peste, patrón Ha muerto mucha gente Este, yo te dije que esto era el infierno verde ¿Por qué viniste para este lugar? Si tenías que escapar de Santiago no era necesario que arriesgaras tanto tu vida Yo no estoy aquí por eso Tengo una misión ¿Qué misión? No me vengas a decir ahora que te mandaron como enfermera para los sitios Pues si está en mis manos lo voy a hacer Bueno, entonces habrá que estar pendiente, no, atento No voy a hacer que ahora la peste tenga patas y nos agarre a nosotros también Bueno, patrón, mire, muchos dicen que además de pie a ti hay como cien brazos porque mata centenares a la vez Esa es la realiza Tú no te imaginas lo que es estar en esta situación de incertidumbre, ayer Bueno Dicen que el tiempo es todo locura Y creo que en este caso solo te queda esperar ¿Pero cómo? ¿Cómo es, Pedro, sin saber qué le pasó? ¿Sin saber por qué se fue y con quién? Bueno, Santiago, con paciencia, con tranquilidad, hasta con fe. ¿Me queda otro? Vete para tu casa, ¿sí? Te acuesta, descansa y espera. Espera su reves. Sí, lo sé, sí, dilemos, lo sé, pero tienes que entender que desde que llegó mi esposa no dispongo al mismo tiempo. Sí, sí, está bien. Hablamos después. Está bien. Es que tengo una reunión muy importante, ¿sí? Hablamos, hablamos. Chao. ¿Qué me traes ahí? El informe del inspector que Aníbal mandó a la clínica. Por medio de la presente, bla, 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 bla. Por lo tanto, se determina que hay una socavación del terreno bajo las estructuras que debilita considerablemente dicha edificación. Es recomendable el desalojo de todas las instalaciones por considerarlas de alto riesgo para la comunidad. Apúrense con esa placa, hay que terminarla hoy mismo. Mira, ¿y otra cosa? Un momento. Nadie puede saber de esto. El que canta pierde su trabajo. ¿Entendido? Bueno, cuento otra y no los veo. Vamos. Hasta ahora estamos atados de manos. No podemos hacer nada hasta no recibir el informe del inspector. Es que precisamente lo que menos me gusta a mí es lo del inspector. Y que en una oficina se decida lo que va a pasar con nosotros. Ya estoy de acuerdo con Rubio. Mire, yo sé que lo que se determine de ese informe nos va a afectar a todos. Es evidente que hubo un daño. Es más, hay secciones que no se pueden utilizar. Pero no podemos tomar ninguna medida hasta sin saber lo que va a pasar. Bueno, de todas maneras deberíamos estar preparados para lo que sea. Sí. Vamos a ir con paso firme, pero sin carreras. Eso sí, vamos a estar pendientes de cualquier detalle. Si se decide algo que vaya en contra de los intereses de la clínica, no sé lo que vamos a hacer. Doctor, doctora Contreras. Ah, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Es que me conseguí con Silvia, la hermana de Lisa. Bueno, y ella me dijo que había hablado con usted. Ah, sí, hablamos hace un rato. Ella se puso nerviosa. Bueno, ella está muy apenada. ¿Te dijo algo? Bueno, sí, me dijo que la reunión con usted no había sido lo que ella esperaba. Ay, doctor, lo que pasa es que la familia de Lisa está pasando por momentos muy difíciles. Usted entiende, ¿verdad? Sí, yo lo sé, sí. Entonces, eso es a lo mejor lo que carga a Silvia en ese estado. Bueno, no tiene por qué aclarar, pero yo conozco a Silvia. Quiero decir, yo me imagino lo que debe estar pasando esa muchacha. Pero además puedes estar segura de que nadie más que yo es capaz de entender lo que siente esa familia en este momento. Nadie más que yo. Ay, ¿por qué todo se ha vuelto tan difícil, Dios mío? Porque siento que cada vez tengo menos fuerzas que por primera vez no sé qué hacer. Carlos. Uno para el otro, un amor tan diferente. Por un momento pensé que era Lisa. No. ¿Te dieron el día libre en el trabajo? Me lo tomé. No aguanta un minuto más en la oficina. ¿Te sientes mal? No, no, estoy bien, no, vos. Pero Silvia, si estás temblando, ¿qué te pasa? Nada, gusto, nada. Es que yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? Todo. ¿Qué pasa, Silvia? Silvia, tú que siempre has estado a mi lado en pie de guerra. ¿Será porque me lo pedías? Sí, ¿verdad? A lo mejor yo te hice la general. Es que sentí a mi lado. Es más difícil encontrar el camino. Para que volvamos a hacer lo que éramos antes. Los mismos. ¿Tú crees que sea posible? Que seamos los mismos. ¿Y por qué lo dudas? Es que antes todo era más fácil. Yo sentía que tenía muchas cosas en control. ¿Y ahora? Ahora lo estoy perdiendo. Ajá, mi muñeca. Ahora le sale el baño, ¿verdad? Porque después de ser para nada, miren. Dale. Buen baño. ¿Qué? A ver. Silvia. ¿Qué es esto aquí? ¿Y esta hora? ¿Y por qué están tan empaticadas? Bueno, comieron helado. Pues una vez a la semana les sale. Su papá se los regala porque las niñas se portan bien. Y nunca les ha hecho malo. ¿Verdad? Vámonos. Vámonos. Vamos a bañarnos. Silvia, Silvia, Silvia. Sí la pasa todo el tiempo con sus hijas. Y lo está haciendo muy bien. La cosa. Que Silvia se fue de la publicidad. Bueno, que coste que te lo digo porque ella me lo pidió. Bueno, me lo ordenó. Que no es lo mismo ni se parece. Bueno, vale. Y eso que hoy tenemos que afinar los últimos detalles para la sesión de fotografías. Tendrá que serlo mañana. Porque difícilmente nuestra Silvia regrese hoy. Y tú sabes cómo es esa mujer cuando dice algo. Mira, y no te digo por qué se fue. Bueno, parece que tiene un problema con una hermana que... que desapareció, algo así. ¿Ah, sí? Sí, y debe ser muy grave. Porque tú sabes cómo es Silvia con el trabajo. Ah, sí, tienes razón, Mauricio. Yo también la noté un poco perturbada. Incluso me dijo que tenía un problema, pero yo pensé que era con su esposo. Bueno, eso no me parecería nada raro. Porque, mira, que entre nosotros, notero, ese matrimonio, no sé, no anda muy bien. Ay, es que ese señor no le cuadra, ¿verdad? ¿No crees? Por destino parece que no, Boris. Mira, Silvia le acaba de llamar. Quiere adelantar el lanzamiento de las muñecas en las islas del Caribe. ¡Ay, pero eso suena importantísimo! Por supuesto. ¿Eso quiere decir que Silvia... Tendrá que ir. Silvia va a tener que acompañarme a una isla del Caribe por tres días. Yo no miento. Si tú quieres ir después, yo te llego para que revises tú misma la zona y te vas a dar cuenta de que todo está abandonado. Todos se fueron cuando se empezaron a morir. ¿Pero dónde se fueron? Yo no puedo creer que ya han dejado todo. En algún lado deben estar metidos sus hiles. Ellos no son bobos para irse así y dejar todas sus cosas y que hace al aire libre. Están asustados. ¿Asustados? Los que tienen es miedo de trabajar, son flojos. ¿Cómo puedes decir eso? Es lógico que ellos quieran escapar de la muerte. Tanto ruido por un brote de fiebre amarilla. Eso se arregla con vacunas. Yo no estaría tan segura. Lisa, tú acabas de llegar a la capital. En cambio yo tengo muchísimo tiempo tratando con estos animalitos. Son personas. Yo no estoy tan seguro de eso. No, le estaba echando broma. Lo que pasa es que tengo que llevarlo por ahí porque si no me ahogo. Tengo tiempo tratando de solucionar este problema y cada vez se complica más. No consigo obreros, los indios se están muriendo. Oye, y esto es prejudicial para la empresa. Y también para las personas que puedan morir. Bueno, entonces que se vacunen y se acabó el problema. Lo que pasa es que ellos están empeñados en decir que esto es una maldición o que se, qué sé yo. Cuando es una simple enfermedad que tiene cura. Pues no, no es así. ¿Por qué? No me vas a decir que ahora tú vas a empezar a creer en lo que dicen los indios. Eso me extraña porque tú eres enfermera. Y no creo que te dejes guiar por supersticiones. Ojalá fuera una superstición. Pero de algo puedes estar seguro. Esto es algo muy serio. Y no es un problema que se va a resolver en poco tiempo. Liza. Liza, mi amor. Uno para el otro, un amor tan diferente. Él le entrega todo, y ella tan indiferente. Cosas del amor, calidez y frío. Juntos de la mano, un amor extraño. Solo dos enamorados. Ella es una chica como muchas, no quiere darle mucha seriedad. Al amor, prefiere ser medida y no así comprometida. Pues no sabe si este amor es de verdad. Él no ha podido controlarse.